Pero yo tengo una sorpresa muy importante para ustedes. Para los que no lo saben ya, llevo varios años dándole oportunidad a los talentos nuevos que nos hacen falta en este género de la salsa. Y me encontré acá en Atlanta con uno de esos talentos que va a participar en el nuevo disco de Nino Segarra 20 Duos en Salsa Vol. 2 donde va a estar el Canario, Tito Nieves, todos los colegas cantando con este servidor y donde va a haber 10 damas. Eso es para la historia. Choco Horta, Charlin, Cajigas. Y sin la enfermera de la salsa. Y va a estar ahí también, Miki Arda, que ustedes la conocen. Tremendo talento, joven, hermosa, una gran artista que yo la vi desde que era como así. Ahora está más grande que yo. Y a ella le encanta este tema, así que la voy a invitar. Y está por ahí yo. ¡Ay! ¡Aplausos para esta belleza! ¡La bella, la bestia! ¡Saludos a todos! Es un gran placer estar aquí esta noche con este maestro Nino Segarra. Muchas gracias por la oportunidad. También estar al lado de estos grandes leyendas de la salsa es una bendición para mí. Y también, pues, ya tengo la oportunidad, quiero dedicar esta presentación a mis padres que están cumpliendo 29 años de esta canción. ¡Aplausos, please! ¡Qué bonito, qué bonito! Una gran cantante, una profesional que se acaba de graduar de ingeniera de grabación, compositora. Bueno, yo le auguro mucho éxito. Tiene mi apoyo, igual que otros talentos nuevos. Pero yo quiero que ella cante aquí esta canción, que es una de sus favoritas y sus papás también. Así que, vamos a darle un aplauso grande, porque va a ser una gran estrella. Niki Alba. ¡Vamos allá! La clave... ¡Ah, ah, 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 ah! Y ustedes también pueden cantar conmigo, ¿ok? De Pedro Arroyo, porque te amo. ¡No, ve todo el mundo ahora! ¡No, ve todo el mundo ahora! ¡No, ve todo el mundo ahora! Yo te rezo, te exiges y me pretendes, cuando tú quieres me chicas y me chistes. Yo te lo quiero, siempre digo sí, porque te amo. ¡Viene tu gente! ¡Viene tu maestro! ¡Gracias! 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 ¡Únale mucho a mi gente! ¡Esto es Salsa del Parque! Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Señor mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Después de cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero parterte Por eso siempre digo sí Claro que sí Es el mambo tan rico De mis heridas tú me desplazar Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte a más Por más que intento no puedo escapar Existe siempre que tendes Cuando tú quieres me enciendes Y siempre te alegro sí Porque aunque muera yo te amo Te amo mi amor Aplausos para el Vicky Barba Muchas gracias Un aplauso para el maestro Muchas gracias mi gente Viva las mujeres Talento, belleza Ah que bonito Me encanta que las mujeres Estén echando para adelante En este género Que no es fácil Ok Así que tenemos que apoyar Apoyar la salsa en general A los nuevos talentos Que vienen por ahí Porque ya nosotros estamos Como que despedidas ya Dito